Dándelas otra vez, bellas palabras de vida, hayo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, si de luz y vida, son sostenibles. Número 100, cantemos. Número 100, cantemos. Número 100, cantemos. Número 100, cantemos. El Señor, el Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, busca el reino hacia el amor, me llaman aquí, aquí. El Señor, el Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, me llaman aquí, aquí. El Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, me llaman aquí, aquí. El Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, me llaman aquí, aquí. El Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, me llaman aquí, aquí. El Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, me llaman aquí, aquí. El Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, me llaman aquí, aquí. El Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, me llaman aquí, aquí. El Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, me llaman aquí, aquí. El Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, me llaman aquí, aquí. El Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, me llaman aquí, aquí. El Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, me llaman aquí, aquí. El Pueblo salvador, que ha alcanzado que sigue el amor, me llaman aquí, aquí.